Hola amigos, ¿cómo vamos? Esta píldora de hoy la llamo Loro Viejo No Aprendí a Hablar O Nunca es Tarde La idea es que tengo en mis manos, miren, una invitación Hice este año un taller de duelo en la que Dios es divague el Instituto de Teología y Pastoral Hay gente que dice No, monaguillo, Loro Viejo No Aprendí a Hablar No, no aprendí a hablar, aprendí a chatear Yo siempre voy a estudiar Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión Diplomados en Biblia, Teología Educación Religiosa Hay tanta forma de estudiar Y no ahora solamente de cuerpo presente, sino por Internet Y gratis, el SENA tiene cursos Nunca es tarde para aprender Nunca Y ahora con este cambio que está teniendo la tecnología y la humanidad Hay mucha gente que dice que ¿Para qué el celular? ¿Que para qué el WhatsApp? ¿Que para qué aprender computador? Si usted no aprende, la dejó el tren Yo tenía una amiga ya cincuentona y me decía, no, monaguillo, a mí no me gusta eso Los hijos le regalaron una tablet Le hicimos la picardía Yo les asesoré Regalan una tablet Se la enseñaron a manejar Se la pasa chateando con los nietos Les manda la bendición Habla con ellos Tiene un grupo solo Nietos, abuela Le dicen la superabuela Y me dijo, monaguillo, muchas gracias por haberlo enseñado No, es romper el esquema Es que usted dice aquí No puedo No, ¿cuál no puedo? Siempre se puede Nunca es tarde para aprender Y cuando no está aprendiendo Cuando usted usa el cerebro Órgano que no se usa Se atrofia Y cuando usted usa el cerebro Se emociona Se pone juvenil Mire, la mejor manera De sentirse de 15 Es estudiar Bueno, los dejo Me voy para mi grado Chao Gracias por ver el video